¡Suscríbete al canal! Esta no es la vida que te prometí, ni mucho menos. Chicas, creo que tengo una idea. Vete, Vagnum. Es un placer. Voy a montar un espectáculo. Y necesito una estrella. Todos nosotros somos especiales. Y cada uno es único. Esa es la clave de mi espectáculo. ¿Listos? Empieza el espectáculo. ¡Gracias! 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 Para hacer algo nuevo hay que romper con lo convencional. ¡No puedo dejarlo todo y unirme al circo. ¿Por qué no? Tienes talento para el show business. ¿El show business? Ajá. Nunca lo había oído. Se me acaba de ocurrir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.